En la inauguración del décimo festival de música barroca El haber sido seleccionado habla de la calidad, de la Teresa, el compromiso de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo con sus proyectos Es una décima emisión y está ahora formando parte de esta red nacional de festivales de altísima calidad Bienvenidos, y damos por el inaugurado este importante evento. Muchas gracias y buenas noches Gracias a todos 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 Gracias a todos